administrando su negocio porque es importante que usted sepa esta área de administración de empresas esta materia es tan trascendental como la inversión misma de aquí el concepto el análisis el triunfo y el fracaso de los negocios estamos en esta serie de administrando su negocio no se pierda el tema de hoy plan de negocios bienvenidos cuando se empieza con la idea de un negocio los emprendedores siempre tienen que tomar en cuenta que uno de los pasos más importantes en el desarrollo de sus startups será la creación de su plan el plan de negocios el business plan si ésta no se realiza será como ponerse ropa pero sin zapatos a qué me refiero con esto me refiero a que si no se tiene un plan de negocios el comercio no podrá caminar y se quedará estancado porque no sabe dónde ir ni cómo hacerlo ahora a través de un plan de negocios podremos definir la mejor manera cómo posicionarnos de una forma única en el mercado podremos analizar cuál es la mejor estrategia producto y servicio para lograr lucrar en el comercio que deseamos un esquema de finanzas existentes y una proyección precisa de las ventas de los beneficios son componentes esenciales especialmente si se busca una financiación externa hablando de estadísticas reales en eeuu es más probable que el 2.5 por ciento de los startups se conviertan en comercios si tienen un plan de negocios el business plan ahora ahondemos en las cinco razones principales para escribir un plan de negocios la primera razón es el proceso aquí se trabajará con cada elemento en este paso el emprendedor se asegura que nada se le olvide en la creación de su negocio esto ayudará a que no se cree un hueco en el cual el comercio podría caer por falta de investigación y orden otra razón por la que hay que hacer el plan es por el costo y es la única manera de ver si nuestro comercio será viable si será posible factibilidad si podemos ganar dinero y en cuánto tiempo lo vamos a hacer cuánto podremos ganar en los primeros seis meses o cuánto perderemos hasta estabilizarnos después de esta financiación con nuestro plan de negocios mejoraremos las posibilidades de obtener un préstamo ya que podemos tener con claridad la base de cuánto necesitamos para sobrevivir los primeros meses que será el tiempo que nos estabilizaremos o nos daremos a conocer elaborar un plan de negocios no servirá para el área de especialización la preparación de este nos ayudará a aclarar dónde se necesita ayuda externa como ejemplo solicitamos o necesitaríamos contratar a personas para el tema de contabilidad y de marketing y el último punto es que una de las razones más básicas por las que se debería hacer un plan es para conocer a la competencia si lo hacemos podremos investigar el mercado y podremos comprender cuál es la mejor manera de dar una ventaja a nuestro negocio lo que tenemos que entender es que la creación de este plan toma varias semanas y lo importante aquí es que los emprendedores si lo deben tomar en serio ya que este documento es vital para asegurar un negocio exitoso este proyecto como nos pudimos dar cuenta también nos ayuda con el tema de la financiación para poder tener un panorama claro en cuánto necesitamos y cuánto gastaremos de una manera más precisa analicemos en un ejemplo como este funcionaria veamos para redactar un plan de negocios primero el emprendedor deberá realizar una investigación para identificar si su producto o servicio tiene una oportunidad en el mercado pongamos un mercado pongamos un modelo digamos que queremos poner un almacén de zapatos pero en el sitio que queremos o vamos a establecernos hay dos negocios más de calzado con precios más accesibles a los que vamos a vender ya que son importadores directos como seguimos buscando encontramos otro dato nos damos cuenta que la gente ya conoce esos lugares y muestran un interés o un apego a esa marca en especial después de estos factores también nos daremos cuenta que el mercado de zapatos ha bajado en un 40 por ciento porque un centro comercial que recién acaba de ser inaugurado en la ciudad ha traído calzados y además de esto está trayendo productos justamente de la marca que íbamos a vender entonces dispuesto de ver todos estos resultados fácilmente nos podemos dar cuenta que si nosotros podemos nuestro negocio seguramente no tendremos éxito porque tendremos mucha competencia y nuestros costos no nos permiten competir en dicho mercado es por este motivo tan básico crear un plan de negocios para que no le pase lo que le sucedió a este negocio de calzado ya que el objetivo del plan es crear un comercio que sea todo lo contrario al ejemplo que pueda competir y pueda obtener buenas ganancias para concluir este vídeo les quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo análisis DAFO representa las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas en inglés se lo conoce como el SWOT análisis SWOT el punto de venta único la característica que hace que un producto sea diferente al de la competencia bien mis queridos amigos amigas hasta aquí el vídeo de hoy de administrando su negocio para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona si le gustó este vídeo dele un me gusta compártalo con sus amigos y no olvide de darle clic a la campanita para que usted pueda ser notificado cuando hagamos un nuevo vídeo los vídeos de administración de negocios muchas gracias que tenga un excelente día